La agencia japonesa de exploración aeroespacial JAXA lanzará en diciembre el cohete espacial más pequeño del mundo, luego de que una prueba anterior realizada en enero pasado fracasó. El aparato desarrollado por JAXA tiene como objeto reducir los costos de puesta en órbita de microsatélites. El cohete de modelo SS-520 tiene una longitud de 9.5 metros y un peso alrededor de 2.6 toneladas, con capacidad para poner en órbita satélites de hasta 4 kilogramos a una altitud de hasta 2.000 kilómetros. Según JAXA, se trata de una versión modernizada del modelo de dos etapas SS-520 y su lanzamiento cuesta alrededor de 5 millones de dólares, una décima parte que uno convencional. Notimex.